Si me permitís, Pablo, si me permitís, antes de empezar con vuestras preguntas... Bueno, primero, Juan, muchísimas gracias, darles las gracias a ti personalmente, a Ferrecal, por el apoyo constante al club, sois una parte fundamental de la obra, ya no sólo por el apoyo al primer equipo, como decís, sino el apoyo a la cantera, que es algo tan, tan, tan importante, el aspecto social de la obra es algo tan importante que, bueno, pues te lo quiero agradecer públicamente. Muchas gracias. Lo segundo es que, bueno, teniendo en cuenta, ya sabéis que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, entonces quería aprovechar que, pues hay una cámara y un micro para mandar, como representación de la familia Obradorista, un abrazo enorme, todo el cariño del mundo y todo el apoyo del mundo a todas las personas que están luchando contra la enfermedad, a todas sus familias, pedir, por supuesto, muchísimo más apoyo económico a la investigación científica. La ciencia es la única manera de llegar a la solución de esta lacra y, bueno, pues nada, transmitir todo mi cariño y un abrazo enorme a toda la gente que está peleando contra esta maldita enfermedad y sus familias. Y ahora, pues, hablamos de banalidades. Hablamos de lo más importante y lo menos importante, que decía la frase. Gonzalo, ¿cómo ha ido la semana? ¿Los chicos están todos bien? ¿Hay algún problema para mañana? No, están muy bien. Físicamente están bien, no hemos tenido ningún percance y mentalmente están muy bien. Han trabajado bien toda la semana, están súper unidos, hemos hablado, han hablado. Bueno, el equipo está preparado para mañana competir al máximo nivel y traer un buen resultado. Aunque esto acaba de empezar, y es muy, muy, muy largo, no sabemos cómo estará todo en mayo, ojalá que de la mejor manera posible, pero se empieza a notar... El equipo no juega como todos esperan, los resultados no son los que se esperan, hay que ganar la Burgos sí o sí... Bueno, la presión de un equipo que ha dicho desde el minuto cero que tiene que ascender. Sí, hemos dicho desde el minuto cero que queremos ascender. Es diferente. Correcto, un buen matiz. Sí, sí, porque el querer, querer y tener son dos palabras que implican cosas distintas, pero bueno, da igual, al final es lenguaje. Sí, somos conscientes de que tenemos que jugar mejor, que podemos jugar mejor, que sabemos jugar mejor y que queremos jugar mejor. Y en ello estamos, trabajando para jugar mejor, para competir al máximo de nuestras capacidades y tratar de ganar todos los partidos posibles. A veces se consigue y, bueno, otras veces no, pero el equipo, ya sé que en el deporte no hay tiempo ni paciencia y es normal y hay... Es normal todo esto. No nos sorprende a nadie del equipo ni a nadie. Es normal, hay una presión que está ahí. Como deportistas de élite, deportistas profesionales, la aceptamos, la asumimos, la abrazamos y la utilizamos para ser mejores, para exigirnos más cada día y para ser mejores cada día. Y es tan sencillo como, bueno, después de ganar o de perder un partido, hay que hacer lo mismo al día siguiente. Analizar, trabajar, mejorar y continuar. No hay otro camino. Gonzalo, ya desde hace tiempo, ¿no? Cualquier cuerpo técnico de un equipo profesional trabaja en muchos aspectos, entre ellos el mental, el equipo, teniendo en cuenta además que hay 10 fulanos distintos. De fuera, de aquí y de allá y que además la persona es diferente, ¿no? ¿Cómo se convive o cómo se trata de hacer convivir a un equipo de 10 personas diferentes con esa presión? Bueno, pues... Después de un más resultado con el otro día, por ejemplo. Sí, claro. A ver, pues mira, lo primero que hay que hacer es aceptar las cosas tal y como son. Es decir, la presión viene de una autoexigencia. Es decir, estás en un equipo que aspira a algo muy importante, por lo tanto, acéptalo. Es decir, todos tenemos que aceptar, las expectativas son las que son. Y es bueno eso. Yo creo que es bueno para todo el mundo trabajar en un sitio, formar parte de un sitio que tiene unas expectativas altas, ¿no? Porque eso también a ti te lleva a exigirte más en el día a día, ¿no? A no conformarte con lo que seas ahora, sino que te empuja a ser mejor cada día, ¿no? Esa forma de aceptar la presión yo creo que es la adecuada, ¿no? De decir, bueno, pues es cierto, hay unas expectativas puestas en el equipo, puestas en el entrenador, puestas en los jugadores. Hay que aceptarlas como son. Yo creo que tenemos que dar las gracias por formar parte de un equipo y de un club que tiene estas expectativas tan altas. Porque, claro, todo el mundo prefiere jugar en un equipo que tiene expectativas bonitas y buenas a no, bueno, pues un equipo donde, bueno, pues si ganas bien y si no ganas, pues también. Eso no le gusta a nadie, ¿no? A ningún deportista que tenga ambición. Entonces lo primero es aceptar que eso es así. Hay unas expectativas y hay unas presiones y bienvenidas sean. Porque yo creo que sin esa expectativa y sin esa presión, pues el deportista no avanza. Cuando habla de deportista hablo de jugador, de entrenador, de equipo, ¿no? Y eso es lo primero, aceptarlo, aceptar que está ahí. Y después, yo creo que es muy importante el no desviarnos del camino que tenemos marcado. El camino que tenemos marcado es que cada día nuestro objetivo es ser un poco mejores que el día anterior. Ese es el camino. Cada entrenamiento, cada sesión de vídeo, cada cosa que hacemos tiene como objetivo ser un poco mejores. Preparar un poco mejor el partido siguiente. Y esa es la vía. Entonces, cuando nosotros nos centramos en lo que depende de nosotros, pues automáticamente tú conviertes esa presión en una energía. Cuando te desvías la atención y empiezas a pensar, y si mañana no ganamos, y si no jugamos bien, y si no meto los tiros libres, y si no pido tiempo muerto cuando lo tengo que pedir. Cuando empiezas a pensar en todas esas cosas, mal. Porque entonces es cuando la presión se convierte en ansiedad. Entonces, malo. Por lo tanto, hay que aceptar la presión y no desviarse del camino. Y el camino es trabajar para mejorar cada día. Y además, entre la presión y la ansiedad hay una línea muy fina. Bueno, claro. Sí, pero existe. Mira, los psicólogos dicen que hay un mal del ser humano hoy en día, que es que o vive en el pasado o vive en el futuro. Cuando vives en el pasado, pues eso te lleva a la melancolía, a la nostalgia, a la depresión. Y si vives en el futuro, te lleva a lo incierto. Y eso genera ansiedad. El presente es lo único que tenemos. Lo único que nos tiene que preocupar es estar súper concentrados en los detalles de vídeo que vamos a ver hoy, preparar muy bien el entrenamiento de hoy, y ya está. Nada más. Y ganar los grupos mañana. Pero mañana es mañana. Eso es, me lo toca a lo de hoy. En lo baloncestístico, y bueno, después siempre dicen que vale tanto el último partido, aunque eso no sea ni mucho menos seguramente verdad, ¿no? Pero en lo baloncestístico, ¿qué te preocupa más en lo que tiene que corregir el equipo? El otro día no hubo buenos porcentajes de tiro, la defensa, esto, lo otro, las pérdidas del balón del otro día, que creo que fueron 17. Sí, el otro día perdemos muchos balones, encajamos muchos puntos en transición, algunos tras pérdida y algunos tras tiro. Fallamos mucho. Fíjate que hay un cuarto en el que encadenamos seis buenas defensas que el equipo no mete, y nosotros encadenamos siete posiciones bien jugadas en las que no metemos. Entonces, bueno, lo primero, yo lo que quiero, lo primero de lo que estamos hablando, es que nuestro nivel de energía en el partido tiene que ser constante independientemente de que las cosas nos estén saliendo mejor o peor. Es decir, tú en ataque puedes estar más brillante, puedes estar más acertado, pero lo que son cosas que dependen del esfuerzo y la energía, la transición defensiva, el rebote, el correr, el ocupar las posiciones correctas, en todo eso tenemos que estar bien independientemente de lo justo que estemos en el partido, de lo cómodo que nos vaya el ataque, etcétera, etcétera. Y ser capaces de prolongar nuestros momentos buenos y de acortar mucho nuestros momentos malos. Eso también habla de la evolución de un equipo, que realmente enlazas más minutos jugando bien y enseguida acortas las malas rachas. Pero bueno, repito, que independientemente de cómo estemos jugando a nivel de brillantez y de eficacia, que el nivel de energía, de concentración sea constante siempre. Y eso te lleva, a veces pierdes balones por no tener eso, te descuidas en un pase, quedas flojo, te confías y no trabajas en un mano a mano. Este tipo de pérdidas las tenemos que evitar. Luego, organizarnos muy bien en nuestra transición defensiva y tener esa capacidad de luchar, de pelear durante todo el partido. Porque luego yo creo que lo que es a nivel técnico y táctico, la semana ha ido muy bien, sabemos lo que queremos hacer, sabemos cómo queremos jugar y bueno, eso el partido lo tenemos planteado, perfectamente organizado. Pero sí que quiero que el equipo tenga un nivel alto de energía todo el partido, no solamente a rachas. ¿Con qué armas y qué hace especialmente bien San Pablo Burgos para llevar 3 de 3 en el arranque de liga? Bueno, pues tiene talento, tiene acierto. Ellos son un equipo que está muy bien, muy bien. Bueno, pues yo diría que tienen calidad en todas las posiciones, que tienen jugadores que son capaces de anotar fuera de la táctica de grupo. Y bueno, pues sí, tienen armas ofensivas y defensivas. Pero yo creo que nosotros tenemos las herramientas para contrarrestar todo lo bueno que tengan ellos. Estoy convencido de ello. Y entonces el partido va a ir planteado por ahí, ¿no? Por explotar esas cosas que yo creo que hacemos muy bien. ¿Ellos qué hacen especialmente muy bien? Aparte del talento individual, que tienen un equipo como Burgos... Pues mira, ellos, una cosa que han hecho bien en estos partidos que han ganado ha sido que han tenido momentos de una lucidez individual alta. Pues algunas veces un jugador, otras veces otro jugador, que meten canastas a veces complicadas en momentos en los que el equipo rival está ahí asomándose a ganar o a acercarse al marcador, ¿no? Han tenido, yo creo, que ese nivel de... Pues sí, llámalo acierto, llámalo brillantez, llámalo... Esa chispa que en un momento te cambia un partido. Yo creo que eso es lo que han tenido. Simple. Ya.